Hola, Seco. Hola, Seco. Hola, Seco. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero que si alguien está asegurado? Ay. No, no sé. Pero mira, a mí, a mí háblame bien, vamos, porque vos... Mira, ahorita cambió de... ¿Vos qué hay ahí? Pero estás de putete. Putete. Ya. Pero yo vi un comentario donde... Decían de que querían ver al... ¿Cómo se llama modelar? ¿Al del gabacho? Al del gabacho. Pero me hace rato, déjame tocar el agua, déjame disfrutar. Después de tanto tiempo va, camarada. Pues bien. No, pues bienvenido aquí al río. Aquí es donde vengo a sacar pupos yo, mira. ¿Pero qué? ¿Nunca había tenido aquí o qué? ¿O había tenido tiempo y no he venido? No, 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 aquí nunca he venido. No sé cómo se llama el río. Esto se llama... Mojolollón. Ese río se llama Mojolollón. Así se llama. Bueno, pues mucho. Bueno, pues entonces, te dime. ¿Qué vas a sentir? Volverla a sentir otra vez. Pues sí, entonces. Como huele ahorita, es gran sudor. Esa es el... ¿Qué onda pegui? ¿Qué te pasó? Me golpearon ayer. Me dejaron morar. Me dejaron morar. ¿Todo era otro? Me golpearon. Te golpearon. Con la Lucila te golpeó. Miren. Esos pesitos. A veces tengo aquí una pierna. No. Así que te moronguearon todo. Sí, vos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo miro que tiene sueño ese Axel, vos. ¿Te moronguearon? Sí, te moronguearon y todo está bien. Ah, está bueno, está bueno. Qué bien, qué bien. Sí, vos. A la onda. Qué mala onda. Qué bien, qué bien. ¿Quién va a ser el primero, muchachas? ¿Pero los cuates o la Lucila, vos? La Lucila, drogo, güey. La Lucila, güey. Entonces, yo te pregunte. ¿No es difícil? Bueno, muchachas. Entonces, el chiste de que ahora se van a bañar estos gordos. Mira, para allá, enfoca allá. Ya entró el primero. Uh. ¿Y vos estás a hacer, güey? Aquí está los zapatos. ¿Está donde, Neko? ¡Ay, pierdas! ¡Neko! ¡Ay, pierdas! ¡Está ahí! Es el de la pierna. ¡Ah, la muchacha chulo está! ¿Está donde? ¿Está donde? Mira, ese esco de loco. Mira el Neko, ¿cómo te mira allá? Ya lo enfoque. ¿Cómo es? ¿Cómo no te vas a bañar, güey? No. ¿Quién es alérgico al agua del río? ¿Y si no vas a bañar, güey? ¿Quién es alérgico al agua del río? ¿Quién es alérgico al agua del río? Anda a bañarte. ¡Ay! La colocha, güey. Vayan a bañarte, güey. No, no, no. La china, vayan a bañarte. ¡Ya, ya! La china, vayan a bañarte. ¡Ay, qué no! ¿Por qué así se va a ir a bañar? ¡No, no, vayan a bañarte! ¡China, vayan a bañarte! ¡Vayan a bañarte, hombre! El que se quiera bañarte, que se bañe. Y el que no, pues que no, se bañe. ¡Sí! ¡Ahí sí! El que se quiera bañarte, se bañe. ¿Se va a bañar usted? Yo me voy a bañar. No voy a lavar. La caiba. ¿Y vas a rotar la mente a bañar? Si. Pues si. ¿Vos te vas a bañar? Que bien, que bien. No, ya lo que bien. Y yo me voy. No, eso sí. Bueno, entonces está bien, muchachas. Vaya. ¿Quién se va a bañar? Báñase, pues. Yo ya me saqué a mi... Me quemé músculos esos de los huiros. Vaya, pues. Por King Kong. ¿Vos, Patojo? Axel. Que no se bañan, nos metemos a la fuerza. Que no se bañan, nos metemos a la fuerza. Muchachas, ¿quién de ustedes se va a bañar? ¿Ustedes? El que no se bañan, nos metemos a la fuerza. ¿Vos? ¿Vos? Que no se bañan, nos metemos a la fuerza. Uy, no. Uy. 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 No se vaya. Se lo tiran a la fuerza. No, mentira, muchachas. Ahí sí el que... Ahí... Ahí sí el que... ¿Ah? ¿Tiren a la colocha ese? Ay, mamá. Mirá, 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 mirá. No le enfoque su chilito. No enfoqué mi chile, vos. No enfoqué mi chile, vos. No enfoqué mi chile, vos. No enfонь. No enfoque. No enfoque el chile, mamá. ¿Y lo encontré ahí? Ahí, cuando se mire, mamá. Si no me lo arroba, vos. Ya lo lavaste. Es todo. Ya lo lavaste, mamá. ¿Por qué, anayeme lo chile? ¿Hm? La chile, goza, vos. La chile se va. No te querés bañar con fuerza, mamá. estamos malos estamos malos soy mamá ahí la reba es clave que puchas las buscan a la colocha voy a traer su traje de baño chiqui 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 por eso el huesito se muere la tum tum chiqui 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 vamos a bañar solo estoy bajando tuvego tuvego chiqui 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 huraf chiqui 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 ¡Tirale agua! ¡Tirale agua! ¡Tirale agua! ¡Ajá, dale, pe! ¡Mamá, chiquita, ¿sabes la banda de chiquitón? ¡Eh, no está acá, está mojada! Yo estaba porque no te esperó, mirá, se vino mojada. ¡Ajá! ¡Va, anda! ¡Va! La llevo al río creyendo, espera. ¡Hola, chiquita! ¡Ajá, chiquita! ¡Ajá, chiquita! ¡Ajá! Esto es para todos. ¡Ah! ¡Véme! 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 ¡Ajá! ¡Ajá, chiquita! ¡Ah! ¡Está trabando los ajos! ¡Dale respiración boca boca vos! ¡Sí trago! ¡Dale respiración boca boca! ¡Dale respiración boca boca! ¡Hombre! ¡Así no! ¿Cómo entonces? ¿Pero le ponen aquí hoy? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Le voy a enseñar a cómo está por el estirón! ¡Vos! ¡Dale respiración! ¡Dale respiración boca boca! ¡Estabiliza la planta! ¡Ya! ¿Pero por qué saben de que ya no pueden nadar? ¡Hombre! ¡Está allá! ¡Se metió! ¡Hombre! ¡Esperate! ¿Colocha? ¿Dónde está el colocha? ¡Dale para acá! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale la mano! ¡Cállame un palo para pegarle sola! ¡Dale la mano! ¡Dale la colocha! ¡Ya la aguanta! ¡Lo que pasa es que cuando uno se va, le arde la nariz! ¡Sí! ¡Si! ¡Se fue para abajo! ¡Cuando yo sentía que estaba hasta allá! ¡Yo ya! ¡Cuando vi que! ¡Parece el remolino de mar! ¡Soy el salvador! ¡Así como el oso! ¡Un colorado! ¡Se pone la colocha! ¡Un colocha quieto! ¡Puta! ¡La vez pasada! ¡Ah! ¡Pero con el seco hasta así! ¡La abrazó! ¡Seco chucho! ¡Ah! ¡Tu mamá! ¡Hasta así la agarró! ¡Miradio! ¡Vaya! 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 ¡Yo te voy! ¡Yo quiero haber enterrado aquí! ¡Jajajaja! ¡Es que aquí hay muchachos! ¡Ese ahí flotando! ¡Los accidentes ya! ¡Toma! ¡Decí que yo cargaba mis caites todavía! ¡Los grecos! ¡Ey! ¡Jajajaja! ¡Miradio! ¡Usted o no? ¡Si! ¡Con caite el troco! ¡No! ¡Pero cuando yo vi! ¡Miradio! ¡Miradio! ¡Decí que yo estaba! ¡Por la chaqueada! ¡Por la chaqueada! ¡Porque se tiró diosalos! ¡No se tiró diosalos! ¡No se tiró diosalos! ¡No se tiró diosalos! ¡No se tiró diosalos! ¡De verdad! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Te vas a morir! ¡Cuidada la voz a Axel! ¡Axel! ¡Cuidada! ¡La vas a bautizar de una vez! ¿Dónde la llevan? ¡Ah, pues! ¡Dónde la llevan! ¡Dónde la llevan! ¿Dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? ¿Dónde la llevas? ¡Que se quiere! ¡Estar acá medio río! ¡Dónde la llevas! Quiero olvidar sus penas ¿Pero mira quien está atrás tuyo? ¡No, no por allá. ¡Mira a la otra! ¡No! ¿Cómo puedes odiarlo? ¡Se está ahí? ¡Ohhh! ¡Vaya! ¡Primero se hace derrubar! ¡Ah! ¡No! ¡Pues eso ya mismo se trae a Chuka! ¡Ya hombre! ¡Ya aquí, aquí! ¡Cállese! ¡Cállese! Se hace de rodar un poquito después, ay no, después dice, ah, vayadita. Al aire, ¿sí? Así le verás esto. Ayudarle, vos. Ya no te bajes mejor. Que se bajó muy luego, ¿no? Se bajó muy luego, dos vueltas, Dios. Pero, ¿qué te pasó, Pecolocha? ¿Te sentaste o qué? No, esto, o sea, pues yo iba a meter, yo no puedo nadar, pues, pero yo iba a hacer así, mira. Pero ahí yo pensé que son, y, o sea, pues. Cura las olas del mar y eso. Yo vi que todas las patas levantó por un lado. Sí. La pinche buena cheta se me quitó.